El gobernante Movimiento al Socialismo, MAS y sus organizaciones sociales se han propuesto hacer sentir su respaldo a la gestión del presidente Luis Arce con una gran marcha. Caracollo fue el punto de inicio de esta fiesta política que aglutinó a militantes y representantes de sectores campesinos, indígenas y trabajadores, que recorrerán 188 kilómetros durante siete días hasta La Paz. El inicio de la caminata tuvo la presencia de los tres máximos representantes de esa organización política. El mandatario Luis Arce, el vicepresidente del país David Choquehuanca y el ex jefe de Estado y presidente del MAS, Evo Morales, que recorrieron juntos los primeros kilómetros. Morales dijo en su discurso que se buscará mostrar la contundencia del apoyo de los sectores afines al gobierno de Luis Arce. El día lunes, próximo lunes 29, va a reventar la paz, van a demostrar nuestra fuerza. Todos estamos con procesos de cambio a la cabeza de Lucho David, a la cabeza de nuestros movimientos sociales, la central obrera boliviana, los sectores sociales que no son afiliados a la central obrera boliviana. Unidos todos. Pacto de unidad. Todos unidos por la patria. El dirigente petrolero, Rolando Borda, dijo que el inicio de la marcha superó las expectativas y que se han adherido más personas de las que inicialmente estaban previstas, por lo que se cree que en el recorrido se sumarán más y la llegada a la paz será masiva. Mira, habíamos calculado que podíamos partir unos 4.000, pero así como estamos realmente yo creo que vamos a llegar a los 10.000, efectivamente estamos completamente seguros ante tanta expectativa y obviamente tanto compromiso con la democracia. Esta marcha convocada por los sectores afines al gobierno boliviano se constituye en la respuesta a la movilización que hace unos días desarrollaron algunos comités cívicos regionales, sectores de oposición, comerciantes y transportistas contra una polémica ley señalada de atentar contra las libertades ciudadanas y que finalmente fue abrogada tras nueve jornadas de paro.